¿Cómo están amigos de Xbox Live? Yo soy Mar, mi Gamer Tag es Moblina. Muchas gracias por ver este especial de fin de año que les preparamos con tanto cariño. Así que, ¿qué les parece si empezamos a ver las últimas recomendaciones que tenemos para los pequeñines de la casa? Mi primera recomendación para los más pequeños de la casa es Harry Potter 4 Kinect, que te deja jugar como algunos de los personajes favoritos de la película. O, con el reconocimiento facial, te permite crear a tu mago dentro del juego. Llegó el momento de los hechizos con Harry Potter 4 Kinect. El siguiente título que les quiero recomendar es Epic Mickey 2, historia en la que se puede agregar un segundo jugador para trabajar en equipo con Mickey y Oswald. Ayúdales a descubrir la verdad detrás de la supuesta reforma del científico loco, una historia completa de aventuras. Con el pincel en la mano, Mickey vio que las estrellas... Y si su disco duro está lleno por los juegos, les recomiendo el disco duro de 320 GB con LEGO Star Wars 3. Ahora sí tendrás espacio suficiente para guardar todas tus partidas y actualizaciones. Y si quieren que los pequeños disfruten la experiencia completa, les recomiendo la consola edición Holiday Bundle, con dos superjuegos de Kinect. Los invito a que si quieren checar más a fondo el juego, bajen el demo directamente del bazar de Xbox Live o para más información lo pueden hacer en Xbox.com. Muchas gracias por haber visto esta cápsula, de verdad espero les hayan gustado estas recomendaciones para los pequeños de la casa. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en todas como Xbox México. Yo soy Mar, mi Gamertag es Moulina y un saludo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!